Tres días de intensa competencia llegaron a su fin y concluyó la segunda edición del torneo Internacional World Cancún Racquetball 2014, en donde Jessica y André Parrilla, así como Daniel de la Rosa, fueron algunos de los máximos galardonados. En lo que fue la final de la categoría denominada Tres Paredes Sencillas Intermedia, Jessica Parrilla venció sin mayores complicaciones 15-6 al cancunense Luis Mondragón, mientras que Daniel de la Rosa hizo lo propio el superar por marcador de 15-10 a André Parrilla, en lo que fue la división Tres Paredes Sencillas Abierta. Por su parte, en el encuentro de la final de la modalidad Una Pared Dobles Abierto, la dupla conformada por Jessica y André Parrilla se enfrascó en interesante duelo ante Daniel de la Rosa y Fabio César, en donde los Parrillas se alzaron con la victoria 15-12. En la categoría Tres Paredes Doble Principiantes, Jorge Ángel y Lian Evangelista derrotaron 15-11 a Luisa Santillán y Monserrat Pérez, mientras que en la Tres Paredes Doble Intermedia, la pareja conformada por Jessica y Fabián Parrilla impusieron condiciones ante a Alexandra Herrera, originaria de Guadalajara, y Monserrat Pérez por marcador de 15-9. Michelle Kay y Daniel de la Rosa se consagraron con los máximos honores en la modalidad Tres Paredes Dobles Abierta, tras vencer por ajustado marcador de 15-14 a Rob Mijares y Daniel Neri. Finalmente, en la categoría Tres Paredes Sencilla Principiantes, el yucateco Jorge Ángel venció 15-5 a Gerardo Rodríguez. Ángel llegó al encuentro de la gran final tras superar a Daniel Herrera y Gerardo Rodríguez doblegó a Lian Evangelista en las semifinales. Cabe mencionar que al término de todos los encuentros se realizó la ceremonia de premiación, la cual estuvo encabezada por Arturo Toscano, director general del Racket Club Cancún, quien agradeció la participación de todos los concursantes. La información del World Cancún Racket Bowl para Notivision Deportes.